Más de 400 alumnos de Granada, Almería, Málaga, Almuñécar y Cuevas de San Marcos, Málaga, no tendrán su título de inglés de Cambridge, no porque no hayan superado el examen oficial, sino porque la empresa de mensajería que debía transportarlos para su corrección los ha perdido. Así lo han confirmado fuentes conocedoras de la situación a El Español, que han precisado que han sido las pruebas realizadas los pasados días 13 y 14 de octubre en estas ciudades andaluzas para los niveles B1, PET y B2, First Certificate in English. Aparecen, directamente, como no presentados. El centro examinador encargado de coordinar la prueba oficial de Cambridge, Exams Andalucía, con sede en Granada, señala como responsable del extravío a la empresa de mensajería Mailboxes etc., con la que este periódico ha tratado de ponerse en contacto, sin éxito. Desde Exams Andalucía afirman que se trata de «una situación inédita hasta la fecha en los más de 45 años» de relación entre el centro examinador y la Universidad Británica. Las soluciones que ofrecen a los alumnos damnificados que habían pasado los exámenes con total normalidad y que han sido ajenos a lo ocurrido hasta un mes después de lo sucedido, son el reembolso íntegro de las tasas de examen, la matrícula gratuita en alguna de las seis sesiones de B1 y B2 que tendrán lugar desde ahora hasta el 15 de diciembre o la matriculación gratuita en un test multinivel nuevo, opción válida para aquellos candidatos que precisen el reconocimiento del nivel B1 a efectos de obtener el grado universitario. No podemos esperar más para obtener el título, sin embargo, las víctimas de esta pérdida no están de acuerdo con esas vías. Ninguna de esas opciones nos es válida, nos hemos jugado esfuerzo, dinero y tiempo para poder obtener un título que nos es necesario para obtener el grado universitario, y para otras muchas cosas, opina Natalia, una de las afectadas. Hay muchísima más gente como yo que no puede permitirse esperar más para obtener su título. No descartan emprender acciones legales contra Cambridge, indica. Lo cierto es que nunca se había dado una situación parecida. Exams Andalucía mantiene que, en los últimos 45 años, han enviado más de 10.000 paquetes con exámenes en papel a Cambridge y es la primera vez que se le ha planteado un problema así. No solo a nosotros, sino a la Oficina de Representación para España y Portugal de Cambridge, donde no recuerdan haber vivido un caso similar, relata el director de la academia en un comunicado. El centro, continúa, administra el examen, pero no lo evalúa ya que esta labor la realiza el personal de Cambridge, y ha anunciado que el centro examinador emprenderá todas las medidas legales oportunas contra la empresa de mensajería, mailboxes, etc. y el transportista contratado TNT por los graves daños y perjuicios que este lamentable error nos está provocando. Gracias por ver el video.